El extraño Un día vendrán todos aquellos que me amaron para decir No nos reconocemos en tus gestos Otros vendrán cantando a decir con dulzura Solo el tiempo ha podido doblar su cabellera Pero vendrá el hermano con un ángel y un niño Mirarán simplemente mis ojos y arderán en silencio